Este es actualización T-13 y es que se ha tornado una noche bastante violenta. José Martínez nos tiene detalles sobre dos ataques armados en distintos puntos. Adelante José con tu reporte, te escuchamos. Así es Fernanda, información de último momento que le tenemos a través de la señal de T-13 Noticias. Vamos a hablar de dos incidentes armados que se han registrado esta noche. Uno de ellos en San Miguel Petapa y el otro en la zona 7 de la ciudad de Guatemala. Del primero de los casos le tenemos a continuación imágenes de lo que ha ocurrido en un callejón del sector de Santa Inés Petapa. Una persona que utilizaba muletas para desplazarse fue atacada a balazos en este lugar y lamentablemente perdió la vida. ¿Qué pasó en este lugar? Los detalles esta noche los tenemos con el oficial Oscar Sánchez de los Bomberos Voluntarios. Oficial en directo para T-13 Noticias. Adelante. Gracias, buenas noches. Queremos dar a conocer de que se nos informa de un ataque armado. Esto en la cuarta avenida y quinta calle de la zona 4 de San Miguel Petapa en el callejón Galiz, donde un hombre resultó con múltiples heridas de proyectil de arma de fuego. A la evaluación correspondiente por parte de nuestros paramédicos se determina de que el mismo había fallecido, por lo que se aviso a las autoridades correspondientes. A la par del cuerpo se encuentran un par de muletas que según indicaron los vecinos del sector, él utilizaba para desplazarse. La persona fallecida ha sido identificada por familiares como Eugenio Rosales Cherón, de 56 años de edad. Gracias, oficial, por el detalle que usted nos comparte a esta hora de la noche. Y como tú puedes observar, a mi amigo televidente y Fernanda, en el estudio central, está completamente acordonado este sector. Es una cuesta que está justo en este callejón Galiz y justo en el 0-30 queda fallecida esta persona. Ya se está a la espera de la llegada de fiscales del Ministerio Público. Pero vamos a hablarle de otro caso, amigo televidente. Justo le vamos a colocar en pantalla algunas imágenes que nos están llegando también desde el sector de la colonia Quinta Samayoa, en la zona 7 de la ciudad de Guatemala. Estas imágenes que usted tiene al aire corresponden a un incidente armado que se registró hace solo minutos. Exactamente fue en la octava avenida y séptima calle de la zona 7 de la ciudad de Guatemala, en la cual una persona resultó también fallecida a consecuencia de haber sido atacada a balazos. En ese lugar se encuentran los bomberos municipales quienes han llegado, pero cuando ellos evaluaron a la persona ya estaba fallecida por la gravedad de las heridas. También en ese lugar ya está la Policía Nacional Civil y en ambos casos se espera, Fernanda, la llegada de los equipos de investigadores del Ministerio Público. Es parte de lo que podemos informar esta noche a través de la señal de T13 Noticias. Vuelvo contigo, es el principal. Gracias, José Martínez, por los detalles. Nosotros seguiremos al tanto de lo que sucede en torno a estos dos casos de delincuencia en distintos sectores de nuestro país.